cómo escribir un capítulo de un libro mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores el canal de editorial letra minúscula no dura un capítulo en un libro no hay una regla fija de cuánto tiene que ser la extensión de un capítulo en un libro normalmente si habláramos de una media podemos decir que por ejemplo para los libros de ficción puede ser entre mil y cuatro mil palabras por ejemplo y en los libros de no ficción entre tres mil y cinco mil palabras suelen ser más cortos los capítulos de las novelas que los capítulos libros de no ficción porque el propósito es completamente diferente el propósito de los libros de ficción es que la trama avance y sobre todo enganchar al lector tampoco aburrirlo es decir con capítulos muy largos en cambio el propósito de los capítulos de no ficción es transmitir una información el capítulo no debería terminar hasta que tú hayas transmitido la información que quieres dar de ese tema que estás que estás tratando es muy importante o yo te recomiendo que los capítulos de tu libro sean cortos hoy en día la atención es muy limitada por parte de las personas es decir la gente no está acostumbrada a leer capítulos largos como solía suceder por ejemplo en el siglo 19 o el siglo 20 si tú comparas los libros que se escriben hoy en día con los libros del siglo 19 te das cuenta de que son muy diferentes yo personalmente soy un gran fan de la lectura de los libros del siglo 19 me gustan mucho autores como por ejemplo galdós dostoyevsky etcétera estos autores utilizan un vocabulario complejo y a veces los capítulos suelen ser extensos hoy en día estamos acostumbrados a un vocabulario mucho más simple y a capítulos cortos recuerdo especialmente por ejemplo el caso de en busca del tiempo perdido tengo un vídeo en este canal hablando de este libro en busca del tiempo perdido de marcel pruss es uno de mis libros favoritos y es uno de los mejores libros de la historia de la literatura sin embargo tengo que confesar aquí que para mí uno de sus mayores defectos es la extensión de los capítulos a veces me pasaba que estaba leyendo un capítulo y decía este capítulo nunca se acaba o sea es un capítulo de 30 o 40 páginas y claro si partes la lectura si terminas la lectura luego cuesta encontrar el hilo porque ya te pierdes o sea ya ya no entras en la historia y claro estar leyendo 30 o 40 páginas seguidas a veces es algo muy difícil por lo tanto te recomiendo que evites el error que bajo mi punto de vista cometió marcel pruss aunque nunca en busca del tiempo perdido es un libro como no sé tan diferente a todo lo demás que quizás se lo podría permitir pero en la para la mayoría de lectores estar leyendo un capítulo 30 o 40 páginas es demasiado un capítulo de una obra de ficción por ejemplo una novela debería tener entre 5 10 15 páginas no más porque si no vas a ir perdiendo a tus lectores luego también cuántos capítulos debe tener un libro no hay una medida estándar eso depende de cada historia pero por ejemplo podríamos decir que una novela podría tener de promedio unos 10 entre 10 y 20 capítulos y un libro de no ficción quizás podría tener pues una cifra similar entre 10 o 20 capítulos de media eso dependerá mucho de cada libro de su extensión etcétera por qué tener capítulos esa es una pregunta que nos podemos hacer en las novelas los capítulos utilizados correctamente pueden crear tensión el final de cada capítulo en tu novela debería de generar una pequeña como un pequeño misterio un pequeño click hanger un pequeño suspense que nos anime a seguir leyendo es un elemento fundamental para mantener la tensión en la novela haz que tu capítulo sea tan largo como sea necesario no te obsesiones con la extensión de los capítulos en mi novela cada capítulo tiene que tener 10 páginas pues no igual uno tiene que tener 8 otro 12 otro 15 eso dependerá de la trama que estés desarrollando en cada momento que incluye un buen capítulo antes de comenzar a escribir tu capítulo es una buena idea saber de qué tratará y que debe incluirse en cada capítulo individual es decir yo te recomiendo y esto no sólo para los capítulos sino para siempre que vayas a escribir un libro es tener una buena planificación previa es decir tener un esquema o un borrador de lo que vas a decir en cada capítulo eso te ayudará muchísimo a estructurar tu historia o la información que quieres dar a los lectores cuál es el punto principal del capítulo para la ficción esto podría ser el desarrollo de los personajes el desarrollo de la historia la acción el presagio la creación de conflictos o la generación de motivación de los personajes para la no ficción esto debe ser la información que desea transmitir y qué y de qué manera un esquema o mapa mental te ayudará a organizar las ideas que vas a dar en tu libro en la no ficción lo más importante es la información que tú quieres transmitir en la ficción en cambio es que la historia avance cómo comenzar un capítulo en una novela lo ideal sería en medio de una acción lo ideal sería conectando con el misterio o con lo que has dicho en el capítulo anterior es decir tiene que haber una buena conexión entre capítulos si tú por ejemplo acabas un capítulo diciendo y alguien y alguien inesperadamente llamó a la puerta puedes terminar así el capítulo y cómo empiezas el siguiente capítulo pues lo empiezas diciendo cuando abrí la puerta por ejemplo no di crédito a quien me encontré delante y eso genera claro genera primero conectas el cliffhanger el misterio de quien llama a la puerta lo conectas con la sorpresa de quien ha llamado a la puerta y por lo tanto conectas muy bien ambos capítulos una forma de empezar un capítulo en una obra de no ficción es explicando al lector qué información o qué beneficio va a conseguir leyendo ese capítulo y el capítulo de las obras de no ficción no debería terminar hasta que tú no hayas terminado de darle la información que debes darle de ese tema concreto que se está tratando por ejemplo si tú has escrito un libro de cómo conseguir un millón de suscriptores en youtube y estás explicando cómo crear una buena imagen de portada para tu canal el capítulo no debería terminar hasta que termines de explicar ese aspecto en concreto no puedes partirlo en dos capítulos es decir empezar a hablar de cómo crear la imagen de portada de tu canal parar seguir luego en otro capítulo y tratar dos temas diferentes en el mismo capítulo cada capítulo debe tratar un tema concreto de dentro del tema general de tu obra y no debe finalizar hasta aquí tú termines de darle toda la información necesaria que el lector tiene que tener sobre ese tema concreto que tú estás tratando la división en capítulos de un libro es algo importante debes de tener muy claro cómo hacerla y sobre todo en las obras de ficción debes terminar los capítulos y empezarlos de una manera que enganche y atrape a tus lectores si no los irás perdiendo por a lo largo del camino de la lectura tienes que crear un clímax importante al principio pero tienes que mantener también la atención a lo largo de los capítulos por lo tanto es un aspecto fundamental que debes de cuidar en tu novela gracias por escucharme ya sabes que si quieres publicar tu libro escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom suscríbete a este canal suscríbete a nuestra lista de correo el enlace está en la descripción de este vídeo hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor